¡Mamá! Dime Me voy en una hora, ¿vale? Que he quedado ¿Con quién? Con una amiga ¿Qué amiga? Con Marta ¿Marta? Sí, pero es la primera vez que quedamos No se lo digas a nadie Sí, claro, no te preocupes Tú no te preocupes Gracias También se espera oleaje en Albacete Noticias de última hora Parece ser que el hermano mediano Tiene una cita con Marta hoy a mediodía Se habla de un posible noviazgo Todo empezó cuando el hermano mediano dijo ¡Joder, mamá! Eh, mamá, dime ¿Puedo salir con mis amigos? Sí ¿Quién? Pero si te llevas a tu hermano contigo Venga, que tienes que ir al colegio Ya, mucho teatro Va, prepárate que llegas tarde Ay, que mal me encuentro, mamá ¿Mamá? 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 ¿Qué? Que me encuentro mal Bueno, ¿y qué quieres que haga? Pues si no quieres ir al colegio No vayas Y si quieres ir, pues ves ¿Estás bien? Bueno, ahí, ahí No te preocupes Que ahora llamo y cancelo el colegio No te preocupes, ¿vale? Si necesitas algo, apísame Gracias, mamá ¿Qué es eso? Es un bocadillo con Nutella Eh, yo también quiero Pues solo quedaba este Dame un trocito No Mamá, no me quiere dar No seas avaricioso Y dale un poco a tu hermano Vale Aquí tienes Dame eso Eh, ¿qué haces? O pares O tiro el autoboz al agua Me da igual Ey Dime Voy a ir a la tienda un momento ¿Te quieres venir? No puedo, tío Tengo que estudiar ahora Vale ¿Yo puedo ir? ¿Yo puedo ir? ¿Qué? Sí Mamá ¿Puedo pasar un momento? Pasa Vale ¿Puedo salir esta noche? No Ya saliste hace dos semanas Hombre, ya basta Mamá Sí Mamá, ¿puedo salir esta noche con Paco? Hola, señora Policía Han entrado en mi casa Jopé, mamá Por favor, vengan rápido Corre, Paco Jopé, señora Mamá Mamá Salgo con unos amigos, ¿vale? Voy a duchar un momento Vale ¿Quién soy? ¿Quién soy? Jopé, mamá Me, 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 me vas a pegar, ¿no? Hey, dejadme en paz Nadie me entiende Mamá Soy un mimado Cómprame algo por favor Oh, tengo la cabeza como un almendro Mamá, me van a pegar Me van a pegar Soy el fontanero de la familia Porque nadie me quiere Chicos, chicos ¿Qué pasa? Ya tengo el disfraz perfecto para Halloween ¿Cuál, cuál? Pero da mucho miedo, ¿eh? Cuidado Jopé, mamá Qué susto ¿A que sí? Pero ten cuidado con eso, ¿eh? A ver si a alguien le da un infarto o algo Sí, sí, voy a tener mucho cuidado Porque esto es peligroso No tiene gracia No la tiene ¿Y tú de qué te rías, eh? Tan chulito ahí detrás del móvil ¿Quieres ver una buena careta, eh? ¿Qué te parece, eh? No, no, no mires la pantalla Mira el reflejo Ah, que pensabas que tú eras el guapo, eh Esa sí que es una buena careta Te rías de tu abuela ¿Qué haces? Tocar el fuego ¿Y eso por qué? Porque me va a dar superpoderes ¿No te va a dar poderes? Sí que me va a dar Te vas a quemar Me da igual, quiero superpoderes Haz lo que quieras Yo te he avisado ¿Qué ha pasado? Me he quemado ¿Y tú la has dejado? Esto es por tu culpa Pero mamá, ¿qué ha sido su culpa? Me ha dicho que tocara el fuego Porque me daría superpoderes Si es que de verdad Tú eres el mayor Deberías saber estas cosas Deberías ayudarle a él Que es más... Mamá ¿Qué pasa? Me he roto la pierna Creo que tenemos que ir al hospital Vale, pues termino una cosa Y vamos al hospital, ¿vale? Vale Mamá ¿Qué te pasa? Me he caído y me he hecho daño Ostras, es verdad Tienes la cara horrible ¡Jope, mamá! Mamá ¿Qué pasa? Me he hecho un corte en el dedo Con una hoja Ay, déjame ver Pero ¿dónde está? No lo veo ¡Está ahí, mamá! ¡Es enorme! Ah, vale, sí, lo veo, lo veo Pues te pongo agua oxigenada, ¿vale? No, 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 agua oxigenada no Solas un poquito ¿No te va a doler? ¡Au, au, au! ¡Duele, duele! ¡Sólo, sólo! ¡No te preocupes! ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues cansado Son las 3 de la mañana Y me queda mucho aún Normal ¿Te dejas todo para el último día? Mamá, es porque es difícil Difícil, difícil ¿No quiero que te levantes de esa silla? Hasta que no te sepas el examen perfecto ¡Perfecto! Hola ¿Quién eres tú y qué haces en mi casa? ¡Ay, mamá! ¡Ey! ¿Cómo lo llevas, cariño? Estoy cansadísimo, mamá Normal Son las 9 de la noche ¿De qué es el examen? De pintar y colorear Puf, pobrecito Bueno, no te preocupes Tú intenta hacerlo lo mejor posible ¿Vale? Y si no puedes Y al final suspendes Pues oye Al menos has puesto de tu parte Tumbate, por favor Contame ¿Y qué quiere que le cuente? Contame tus problemas Tus preocupaciones Pues no sé Creo que mi madre no me quiere ¿Y por qué pensás eso? Bueno, porque le pedí el iPhone 13 Y me ha traído el iPhone 12 Pro Max También les pedí un Ferrari Y me trajeron un Mercedes Y no me gusta el Mercedes Y por ejemplo El otro día pedí macarrones para comer Y me sirvieron espaguetis Es que no me quieren ¿Y vos pensás que sos mimado? ¿Yo mimado? ¿Qué va? Al revés Si soy una persona muy sencilla Pero es que nadie me entiende Eh, mira Yo le voy a recomendar una cosa ¿El qué? Probar el deporte Para liberar tensiones ¿Qué tipo de deporte? Pues podés probar Puenting sin cuerda Paracaidismo sin paracaídas Correr en el desierto sin agua Agarrar un tigre Pero esos deportes no son peligrosos ¿Qué pedo? Pero si esos son deportes nacionales en Argentina Tenéis que probarlos No pasa nada Toma su receta Cuidate, eh, amigo Hasta luego Hola 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 A ver Os he comprado gel para que os sigáis cuidando Este es para ti Este es para ti Y este para ti Huele súper bien ¿Verdad? Me encanta que sea spray Es súper cómodo ¿A que sí? Pues el mío huele mal Es pegajoso Y cuesta mucho de abrir Bueno, es que el tuyo no es de Bavaria Jope, mamá Vale, vale Aquí tienes Pesao Este es para ti Cuidao, Sanda Esto sí, esto sí Mi mao ¿Qué pasa? Hola ¿Qué tal, cariño? ¿Estás hablando conmigo? Sí, tú ¿Cómo estás? Bien Te he preparado tu merienda favorita Creo que te va a encantar con zumo de naranja y todo Mamá, me tomo la última chocolatina, ¿vale? Tú dame eso, niñato Y vete a tu cuarto No te quiero ni ver Toma, cariño Para ti ¿Para mí? Claro que sí, te lo mereces Gracias, mamá Te quiero, hijo Yo también te quiero Dame un abrazo ¿Pero qué le pasa, mamá? No lo sé Pero yo le pago por horas Y lo voy a despertar Acabo, s功 favorita Sí, jajajajajajajajajaja No lo sé